Aquí, bueno, parece que ha sido... ¡Eeeeh! Yo creo que estoy así, tan luminoso, madre. Se la cagó. Así... Claro, esto no puede meterla ahí por eso. Cepo. Si estos van hacia el metal. Algo tiene que haber pasado, porque la ambulancia pasó. Voy a ir para acá. Acá no es que esto es una descontura, por lo visto, ¿no? Yo tengo pánico. ¡Eeeeh! ¡Claro, el metal! Para estar todo el rato ahí. Ya la agarraron, ya, pum. Pero eso tiene algo, ¿entendís? Porque tiene que ahí uno se va a partir la mano. Pero no es que el abuelo está para acá. A veces el palo está para acá. Ahora, llévalo que tirito. El palo está para acá. ¿Viste? Que están pastelados de acá. ¿Viste? ¿Qué es esa cuestión? ¿Te gusta el cargado simple? Sí. Ah, simple. Ah, sí, también. ¿Qué pasa? Tengo pánicos a hueá. Igual dicen que a veces se le paga el balcón. Yo cuando a esta hueá salgo, nica, ando al balcón. Nica, nica. ¿Se acabó la tele? ¿Qué? No sé, no voy a hacer pesar. Qué limpancito para hacer partita, partita. ¿Qué es eso? Qué querido. ¡¿Lo viste? ¿Lo viste? Se ha salido allá. Sí. ¿Están cargados para esta cuestión? Sí, está en el metal. ¿Dónde está el metal? Sí. ¿Lo vas a salir y no va a salir bien? Sí. Es un caos en la que se muera. Sí. Es un caos en el barrio. Es un caos en el barrio. Se hace chocolate, la colina, se me pasa que esté con el barrio. ¡Suscríbete y te salió! No lo pago de la coche. No, no lo pago de la coche. Gracias. 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 Gracias.